Lucas, un partido durísimo, se terminaron llevándole victoria a ustedes al final. Sí, un partido complicado. En el primer tiempo la verdad que andó muy bien, desigualdamos la diferencia de los tíos. Pero bueno, nos desconcentramos, son cosas normales del partido y luego nos pudimos reponer para apoyarnos en la ficha. Desde lo personal tuviste un primer cuarto tremendo, casi más de la mitad de los puntos del equipo fueron tuyos. Sí, pero lo importante es el equipo. Ganamos, eso es lo importante. O individuales, otra cosa. Como dije, lo importante es que nos llevamos juntos y ahora tengo que esperar que la primera gane para poder pasar la final. Aflojaron un poquito en la defensa, no sé si te diste cuenta ahí en el tercer cuarto, se arruinaron bastante. Sí, sí, puede haber sido factor del clima, pero ya está. Es una cosa que pasa, hay que ser fuerte de cabeza y no aflojar, seguir, seguir y tratar de ganar. Es lo importante.